El jinete de Vendicari, atención, segundos si se abren, es la cuarta válida para el 5 y 6, 1100 metros la distancia a recorrer. El asistente del juez atento a correr las participantes, en la cuarta válida para el 5 y 6 se queda Super Lala en el último lugar. Rápidamente Abuela Josefina toma el comando, ataca hacia el segundo lugar, la número 11 Reina Fari, en el tercero Reina Alma, en el cuarto Tía Mariela, del primero al cuarto y tan solo dos cuerpos. Seguidamente para el quinto trata de meterse en la lucha igualmente de Crown Princess por el lado exterior. Está dominando la situación ahora por dentro, la número 9 Canela, Canela toma el comando, Abuela Josefina corre segundo de Crown Princess tercero. En el cuarto lugar viene apareciendo Tía Mariela, en el quinto Reina Alma, pasan por el poste de los 400 metros, Canela al frente. En el segundo Abuela Josefina ya viene Tía Mariela corriendo mucho cuando desembocan en la recta decisiva, Tía Mariela ya toma el comando claro de la prueba. En el segundo quedó Canela hacia el tercero, Abuela Josefina, la número 5 Tía Mariela se despide con 1, con 2, con 3, con 4 va a ganar de manera contundente. Tía Mariela número 5. Segunda Canela, tercera arriba Abuela Josefina. En la cuarta Superlala, la quinta Reina Alma, Reina Fari, The Crown Princess y Vendicari arriba en el último lugar. Victoria en la cuarta válida para el 5 y 6, gana Tía Mariela número 5, muy fácil.